¿Nuestra intención es siempre postular para la Municipalidad de Víctor Larco? Entonces vamos a esperar los momentos oportunos para poder hacerlo. ¿Quiénes las están acompañando? Nos están acompañando una lista de personas, todos ciudadanos y pobladores, que queremos lo mejor para el Distrito de Víctor Larco. ¿Usted tiene el amparo de Luis Carlos Santamaría o de Pablo Rodríguez? Yo no pertenezco a ningún grupo, a ninguno de los grupos pertenezco yo. ¿Pero si hay grupos? Por supuesto que hay grupos. ¿Le parece bien que...? No, el Partido de Prista siempre ha sido un partido de masas, no de grupos. ¿Eso le puede corresponder a hacer partido de grupo? Veremos, veremos cómo se dan las cosas.